La relación de amor especial es el arma principal del ego para impedir que llegues al cielo. No parece ser un arma, pero si examinases cuánto la valoras y por qué, te darías cuenta de que lo es. Entonces, esto no se ve, esto no se ve, por eso el curso es sumamente radical y potente para nuestra mente, o sea, para el ego va, para el ego. Nos empiezan a considerar como que no somos normales, porque nos planteamos en que si seré yo el que está loco son los demás que está pasando, porque llega un punto en que no sabemos para dónde ir. El ego, el curso lo plantea así, se vale de las relaciones especiales como para sustituir ese amor especial que nosotros le pedimos a Dios y Dios no nos quiso dar. Porque recordemos bien que el asunto este de la separación comienza con un deseo, ese deseo de ser especiales, y Dios no nos concede ese deseo. Al no concedernos ese deseo parece ser que nosotros dijimos, ah bueno, como con los padres, entonces yo me voy, me separo, voy a hacer mi cosa, mi cosa por ahí. Por eso es que el curso lo plantea así, obviamente tomémoslo como una metáfora, no que nosotros como cuerpo nos separamos de Dios, sino en nuestra mente. Pues la relación especial es la renuncia al amor de Dios y el intento de asegurar para uno mismo la condición de ser especial que Él, o sea que Dios, nos negó. Es esencial para la supervivencia del ego que tú creas que el especialismo no es el infierno, sino el cielo. Y fíjense en que aquí todos, todos, y eso hay que reconocerlo, porque si no nos va a costar bastante aceptar esto. A todos nos encanta ser especiales. Y el ego nos cuenta que ser especiales es el cielo, va la bomba, que especial soy, ay, tengo estos dones, puedo hacer esto, miren lo que hago. Los que no, claro, todo esto, nosotros claro, visto desde aquí, desde el mundo, no, si lo viéramos es más, hasta con una mirada de psicología, quizá, nos parece horripilante. Dicimos, no, no puede ser, ¿cómo puede ser? No, yo amo a mi pareja, amo a mis hijos, amo a todos, no, no, no es así. Entonces, esto hay que observarlo, porque a nosotros nos encanta ser especiales, por eso entablamos relaciones especiales, para que otros nos hagan sentir especiales. Y nosotros hacer sentir especial a otro, porque es un juego, ¿no? Pues el ego jamás querría que vieses que lo único que la separación conlleva son pérdidas, al ser la única condición en la que el cielo no puede existir. Y esto tenemos que verlo como que es cierto, porque hasta que nosotros no lo podemos aceptar, ¿no?, internamente, que nosotros tenemos una competencia con Dios a nivel interno, ¿no? Por eso competimos con otros, aparentes ahí fuera, ¿no? Es como una lucha, por eso percibimos este mundo, o sea, hicimos este mundo y ahora le queremos echar la culpa a Dios que lo hizo. Estamos aquí, no nos queremos hacer responsables del que elegimos nosotros de estar aquí. Y encima queremos hacer el cielo del mundo, ¿no?, un cielo, acá en la tierra, y nos resulta imposible. Porque desde la separación es imposible alcanzar la compresión, ¿no?, como nos está diciendo esta sección. Y eso es lo que tenemos que ir viendo, ¿no?, porque estamos muy engañados. La relación especial es un mecanismo extraño y antinatural del ego para unir cielo e infierno e impedir que se pueda distinguir uno y otro. Tratar de encontrar lo que supuestamente es lo mejor de los dos mundos simplemente ha dado lugar a que se tengan fantasías de ambos y a que sea imposible percibir a ninguno de ellos tal como realmente es. Esta es otra cosa que el curso plantea muchas veces, la diferencia entre el cielo y el infierno, que para nosotros es al revés. Para nosotros el cielo, por más que decimos, ¡ay, sí, cuando me muera voy a ir al cielo! O todas estas ideas que tenemos, ¿no? Vamos a algún lugar. Bueno, fíjense en que es un truco de la mente, porque nosotros queremos permanecer aquí forever, forever, o sea, no irnos nunca. Y que todo nos vaya bien, y que esto sea el paraíso, no tener problemas, que no nos duela el cuerpo, no enfermarnos, etc., etc., etc. Bueno, todo lo que queremos acá, ¿no? Claro. Entonces, como que el ego nos tiene muy engañados con respecto a lo que es el infierno y lo que es el cielo. A pesar de que no hay, o sea, no existe realmente ni siquiera un infierno ni un cielo como lugar, porque todo sucede en la mente, pero esta idea que nosotros tenemos, ¿no? De lo que es el infierno y lo que es el cielo, es como que la tenemos invertida. Y justamente es lo que el curso da, le que nos hable, nos habla de lo mismo, ¿no? Mediante nuestras relaciones especiales es donde nos confundimos entre lo que es el infierno y el cielo, o lo que es la vida y la muerte, o lo que es, bueno, lo que es una cosa y la otra. Porque tenemos una idea de un Dios cruel, un Dios cruel, que nos hace cosas, nos hace sufrir, que nos hace, que nos quita a los seres queridos, ¿no? O sea, fíjense, esas ideas que venimos mamando desde, vaya a saber desde cuándo, porque, bueno, de este sueño, pero venimos muchos sueños, ¿no? Estaremos muy internalizadas. Y encontrarnos con esto, es como decir, encontrarnos con esto, es como decir, oh, ¿qué me está diciendo este curso? Está tirando todos mis pilares al suelo, ¿no? Ven, acá está clarísimo lo que nosotros hacemos en nuestras relaciones especiales. No solo las de pareja, de todas las relaciones. Esta idea de sacrificio que siempre está presente, ¿no? Hay que observarla, porque se esconde mucho. Porque acá todos queremos ser buenos, acá el gran lema del ego es la cara de inocencia, con la que nos vestimos todos, todos los días. Esa imagen que queremos conservar, ¿no? Que cuando descubramos que ese es nuestro gran dolor, bueno, vamos a agarrar y vamos a hacer así, paf, y lo vamos a tirar. Se va a romper la máscara, porque no lo vamos a aguantar más. Claro, es que en realidad nosotros queremos conciliar el ego con Dios. O sea, es una cosa rara que queremos hacer. Queremos que este concepto del yo, bueno, ahora yo me relaciono con este otro yo, que es no yo, porque es otro, o sea, queremos que es otro. Y digo que lo amo, ¿no? Y el otro me dice a mí que me ama. Así son las relaciones acá en la tierra. O tengo un hijo y yo digo que yo amo a mi hijo, y mi hijo me ama, y todas esas cosas que decimos acá. Pero es que en realidad estamos intercambiando. No estamos amando realmente. Es una ilusión de amor. Eso se nos tiene que grabar bien. Nuestras relaciones especiales son ilusiones de amor. No es el verdadero amor. Por eso todos nos encontramos así. Porque la única manera de sentirnos gozosos es cuando estamos completos. Cuando yo me siento completo. O sea, unido a todos. A todo, a todo. Absolutamente todo. No solo a los míos. A estos que son los míos, ¿no? Busco a alguien especial que me haga sentir especial y entonces nos unimos porque creemos que somos separados, ¿no? Entonces este se une con el otro y ahora somos esta unión bendecida en el cielo. Me dice el Ego. Por eso hacemos todas estas cosas que hacemos que nos casamos en la iglesia y todo esto. ¿No? Fíjense en todo todo lo que hacemos, ¿no? Esa necesidad imperiosa que todos tenemos de sentirnos especiales nos hace ir en busca de otros que también se creen especiales para que nos hagan sentir especiales. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué no sabemos quiénes somos? Nos sentimos tan poca cosa, tan poco tan poco válidos, ¿no? Que tenemos que ir buscando migajas de amor por ahí. A eso que le llamamos amor acá, ¿no? ¿Por qué no sabemos quiénes somos? ¿Por qué no sabemos quiénes somos?